La inmensa serranía que acompaña mi nostalgia En esta madre patria aguaje ese año mil Ajecá se porvenir en la tierra malagueña Paraguay, poime, se reina, monguere, maseje, hui El paisaje es tan hermoso y el mar tan asolada Y naimo aita pensaro, po arope y cotajá Aje ya, pesereza, y mis amores abandonado Xereyo y jahuere se mando a bo ajen no y carapé guá Ay, co arope transita como un pájaro sin nido Allí fue el puerto del olvido, Emiliano que iba a cuen Estrecho de Gibraltar, es el mar Mediterráneo Patrizaga usa sus hermanos, casa amigo fuera Taitén ¡Ajá, rope a la mañana! ¡Ajá, rope a la mañana! ¡Ajá, rope a la mañana! Por el mar tan infinito Ayer uné al Dios divino con esta seguía Ajez a la puceta, cuaraje, oña conmigo Aica como hay al olvido, se bañe y se aje ya